... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y todas las semanas está pasando un auténtico tsunami en la política española. Las peleas entre Ciudadanos y Vox, esas acusaciones en Twitter, unos acusándolos de ser los responsables de que los socialistas y podemitas gobiernen en Murcia y otros diciendo que el partido de Ciudadanos era un lameculos de Macron y unos cobardes. Un auténtico escándalo político, amigos, que lo veremos hoy aquí. Hoy además vamos a hablar de muchísimas más cosas, de lo que ha pasado con el cosmopoleto, en este caso no de Rivera, sino de Sánchez, ese ridículo en el G20. Y también hablaremos del gran logro, hemos vuelto a Europa, nos ha presentado Falconetti ante la opinión pública, pero lo cierto que a España le han dado un puesto de responsabilidad casi de segunda, que es representar, como ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, al señor Borrell. La Unión Europea, la verdad, que no tiene ni mucha fuerza a nivel exterior y ese lo han dado a España. Los restos, los restos de los restos, los grandes puestos, se lo ha llevado, como siempre, Alemania y Francia. Pero para eso, para todos estos temas, vamos a presentaros a todos los personas que van a estar hoy con nosotros. Con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la situación de esos pactos que están viviendo Ciudadanos Vos, también don Roberto Centeno desde Londres, y, como no, nuestro compañero Javier Algarra, que se une al Grupo del Mundo al Rojo con el doctor José María Aguilar y don Raad Salán, que va a hablar de la llegada del anticristo. Nada más y nada menos, no se pueden perder, amigos, porque esto es un programa novedoso, es un apartado novedoso, donde nuestro querido profesor Raad Salán, pues va a hablaros por qué ya está aquí el anticristo y cuáles son las consecuencias de esa llegada y también nos va a descubrir dónde está situado. Pero antes de continuar, recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57 de Madrid. También nos pueden seguir, amigos, pues si ustedes están fuera de Madrid, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, pues en Twitter, arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo, o también amigos en Distrito Televisión en Facebook. Un fuerte saludo a todos nuestros amigos también de YouTube, que son legión, prácticamente ya estamos en los 54.000 suscriptores y continúa la marea, la marea azul, que es el distrito en YouTube, donde son ya millones y millones las visitas que se están teniendo mensualmente y ya un acumulado que superamos más de los 18 millones de visitas en los últimos seis meses. Un auténtico logro y a todos ustedes tenemos que dar las gracias. Hay que dar también un fuerte saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos de la 8, Zaragoza, que nos están viendo en estos instantes y que sabemos que también son legión. Y vamos a recordarles a todos la pregunta que os hemos preparado para el programa de hoy. Hoy saben ustedes que se celebra el famoso orgullo gay y se ha producido una auténtica polémica. La pregunta que le hacemos a todos ustedes es que si hay que sacar el orgullo gay del centro de Madrid y llevarlo a la Casa de Campo. Si ustedes creen que esté cortado el centro de Madrid y las molestias que crean a los vecinos, pues es necesario para hacer una reivindicación social, según el punto de vista del movimiento LGTBI, pues voten lógicamente al número que tienen ahí, ahí lo tienen, voten al sí, al no, perdón, al 905-80-81-40. Si ustedes creen que el orgullo gay está creando serios problemas al vecindario que crea, pues bueno, complicaciones circulatorias y que al final, pues si se quiere celebrar una fiesta que se celebre en un sitio donde no se moleste, pues voten al 905-80-81-41. Y vamos a empezar porque es muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy, amigos. Lo cierto es que todos ustedes están viendo el auténtico espectáculo que está dando el centro derecha. Es cierto que hay unos culpables mayores que otros, pero en cierto modo la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Mientras vemos a un gobierno del señor Sánchez que está pactando con los filatarras del Bildu, que está llegando a acuerdos y que está cumpliendo por los famosos pactos que hizo Zapatero con la ETA y dándole cada vez más poder a esta gente en el País Vasco, pues lógicamente la derecha se tendría que venir, toda la derecha, todos los que se sienten patriotas. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pues que ha habido un partido que desde un principio todos los partidos, todos absolutamente, le han estigmatizado diciendo que es de ultraderecha. Y ahora todo lo que han dicho, que si es de ultraderecha, que si es xenófobo, que si es homófobo, que si es fascista, etcétera, se le está volviendo de sus contras. ¿Por qué? Porque necesitan a ese partido, que no es ninguna de esas cosas, le necesitan para gobernar. Y no pueden hacerse la foto, no pueden hacerse la foto con ellos y parecer que han pactado con ellos cuando en realidad han pactado. Porque de hecho en Andalucía se ha pactado, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, si no es pobos, no hay gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, pero la actitud está llegando ya a límites insospechables. Sobre todo, amigos de vos, a ese community manager que hizo ese tuit, que luego lo veremos más adelante, pues yo creo que hay que retirarle inmediatamente. Porque la política es algo más seria. Eso de los insultos de lame y culos de cobarde, yo creo que es algo que sobra, que sobra y que no tiene que estar. Es cierto que Ciudadanos está comportando de una forma ruid y miserable, es cierto que está llevando al centro-derecha a la desesperación. Es verdad, porque no se entiende por qué no quieren pactar con ustedes cuando ya han pactado, porque no quieren dar la cara cuando ustedes son un partido democrático al 100% y que cumplen la legalidad vigente. No como los pactos que hace Pedro Sánchez, que pacta con los enemigos de España. Es cierto que parece que todos pretenden arrinconar al Partido Verde. Pero hay que tener y aguantar las circunstancias. Y hay que tener también altura de miras y ver la estrategia. Porque al final, como por ejemplo en Madrid, no haya un gobierno en la comunidad del centro-derecha, el castigo va a ser terrible, amigos. Y ya lo estamos avisando. El castigo va a ser terrible para todos los partidos, porque los ciudadanos de Madrid han votado para que no haya un gobierno de socialistas, de comunistas y de podemitas. No queremos al siete mesino gobernando Madrid, el de las becas Blas. No lo queremos. Por lo tanto, están ustedes en su disposición de actuar y de llegar a un acuerdo. Tráguense sus tonterías políticas, sus dependencias extranjeras, en este caso con Francia, y lleguen a un acuerdo. Y por otro lado, no hagamos el ridículo a las redes sociales y demos seriedad. Que se vea que son partidos serios que pueden llevar esta comunidad adelante. Y por otro lado, pues aquí hay que felicitar al paleto de Pedro Sánchez, amigos. ¿Cómo le trató Donald Trump? Cállate y síntate. Claro, Pedro Sánchez. ¿Cómo no te va a decir que te siente? ¿Dónde vas tú a hablar con Donald Trump cuando sabe perfectamente que vas a formar gobiernos con Podemos, un partido títere de Venezuela y de Irán, cuando Estados Unidos está en medio de un conflicto grave con los iraníes? Y vas tú a dar la mano si tú no eres, nadie se fía de ti. Y aparte se sienta como un tontorrón sonriendo. ¡Qué vergüenza de presidente de gobierno! ¡Qué vergüenza! Y esto es lo que ustedes han votado o lo que han votado la mayoría de los españoles a este presidente fake, que ni siquiera tiene el valor de dimitir cuando le han pillado en falsificar su tesis. O no falsificado, sino que se lo ha hecho un negro. Este que no sabe ni dónde tiene el pie izquierdo va a venir a representar a España en el G20. Amigos, es que no le da vergüenza a este cretino político que lleva el nombre de España, la lleva arrastrando y además que está cogiendo, amigos, y pactando con lo peor, con la poca laña política, a este le tenemos de presidente y los partidos de centro-derecha no tienen lo que hay que tener para llegar a un acuerdo y empezar a hacer oposición, es que a mí me hierve las carnes. Y es que a mí me da rabia como a usted ver este espectáculo dantesco mientras tenemos a este felón, a este cretino político en la monclua. En definitiva, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos, amigos, con la actualidad política, que es muchísima la actualidad política de esta semana, este día del orgullo gay. ¿Están ustedes orgullosos de acostarse con su mujer? ¿Están ustedes orgullosos de tener relaciones sexuales con un hombre o una mujer o con lo que sea? ¿Es un día de motivo, de fiesta? ¿O simplemente, amigos, yo creo que la sociedad ha evolucionado y es el momento de decir que pues todo el mundo, todo el mundo tiene los mismos derechos y aquel que se ha discriminado por su condición sexual pues lógicamente tiene su posibilidad de reclamar sus derechos? ¿Eso ya lo ha conseguido España? Son muchísimos los homosexuales que se avergüenzan del espectáculo que se da de carne, de indecencia y sobre todo que esté controlado el orgullo gay por los lobbies de la izquierda. Porque al final se están convirtiendo en una fiesta que podía ser de todos por reivindicar pues algo que en el pasado que lógicamente estaban discriminados pues ahora se está convirtiendo en algo político, político y la política se mete en todos los lados. Vamos a seguir amigos y vamos a seguir pues hablando del último CIS del señor Tezanos. Ese señor que utiliza las sustituciones para beneficiar a FACONITIS y día a día también. Estamos hablando que el último CIS de Tezanos dice que Ciudadanos adelanta al Partido Popular y se hunde a Vox. Según Tezanos amigos la formación que lidera Pedro Sánchez se dispara hasta el 39,5%. Los socialistas le sacarían 23,7 puntos al segundo y que Ciudadanos que superaría al Partido Popular. Esa es la encuesta que nos está dando Tezanos. A ver si nos lo ponen ahora en realización y nos ponen el gráfico ahí lo tienen. Miren la encuesta. A ver si ustedes lo entienden. 39,5% del Partido Socialista por lo tanto mayoría absoluta para Pedro Sánchez. Ha subido 10 puntos. Si ustedes ven a Ciudadanos que se pone el segundo el Partido Popular tercero con un 13,7% y Podemos 12,7% el Partido Verde de Vox pues un 5% prácticamente se convierte en extraparlamentario con estos datos pero ahí hay un dato muy significativo que el centro derecha desaparece porque según esta encuesta de Tezanos pues el Partido Socialista ha cogido 10 puntos. Esos 10 puntos de lo que ha cogido de todos los partidos de la derecha de Vox principalmente del Partido Popular dice Ciudadanos es algo inaudito estas encuestas del señor Tezanos que son una broma pero amigos recuerden que Tezanos es un pasallo de Falconetti y el Partido Socialista ya está preparando está preparando todo esto ¿por qué? porque lo que quiere es ya condicionar a la opinión pública por un lado de que si hay otras elecciones pues el centro derecha no tiene opciones para desmovilizarla o por otro lado lo que hablamos en su momento aquí es poco a poco solidar lo que pretenden o lo que pueden pretender en unas supuestas elecciones como las que hubo el 28 de abril en las que ha habido muchísimas denuncias de pucherazo ¿esto es una estrategia? puede ser ¿pero dónde están los partidos de la derecha? a por uvas a por uvas ¿ok? amigos es lamentable y el señor Tezanos pues tendrían que coger todos los partidos día sí y día también pedir la dimisión de este señor impresentable que utiliza estos organismos para el bien del Partido Socialista vamos a continuar amigos porque lo que ha pasado de esos tuits es un poco dantesco estamos hablando que vos tilda Rivera de acojonado y lame culos de Macron por no hablar con ellos el cruce de ataques y acusaciones entre Ciudadanos y vos por los pactos electorales y el cordón sanitario de los de Albert Rivera a los de Santiago de Abascal Núcerza amigos vos ha calificado al líder de los naranjas de acojonado y sinvergüenza y le ha perdido a Fran Herbias diputado de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Organización del Partido que se deje de cordones sanitarios de lamer el culo a Macron y que os permitan sentaros en la mesa y llegar a acuerdos con gente normal y si no pactar con el Partido Socialista y con Podemos esto se está poniendo muy complicado no puede llegar la política a estos límites y más con dos partidos que quieran o no están obligados a entenderse esos dos partidos patriotas dos partidos que tienen que luchar contra el Frente Popular cuando más dividido es peor pero amigos ustedes quieren ver la secuencia y todo lo que ha pasado porque luego Ciudadanos pues a más para hacer todavía más el ridículo sacó un vídeo de loco mía vamos a ver el vídeo que nos resume toda esta situación y el cordón sanitario de los de Albert Rivera a Santiago Abascal no cesa Vox ha calificado al líder de los naranjas de acojonado y sinvergüenza y le ha pedido a Franer Bias diputado de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Organización del Partido que se deje de cordones sanitarios y de lamerle el culo a Emmanuel Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal y si no pactad con el PSOE que es lo que queréis así ha respondido Vox a un tuit de Herbias a través de las redes sociales en el que ha acusado a los de Abascal Pues amigos ahí tienen lógicamente lo que está sucediendo está sucediendo algo incomprensible no se entiende la postura de Ciudadanos una postura que va en contra de sus propios intereses y que está favoreciendo claramente al Partido Socialista y a Podemos y está perjudicando a la derecha también por otro lado Vox está perdiendo un poco las composturas algo que no puede hacer porque no puede darle la razón a Ciudadanos pero vamos a hablar de este tema y vamos a aclararlo y para ello tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta Buenas noches don Carlos Muy buenas ¿Cómo estáis? Muy bien Carlos lo cierto es que lo que está pasando ya de los pactos electorales sobre todo aquí en Madrid en la Comunidad de Madrid en la cual no se llega a un acuerdo y parece que pues Gabilondo puede ser próximo presidente los insultos entre Ciudadanos y Vox ¿esto es entendible mientras está en el gobierno un tipo que quiere llevar a España al abismo? Bueno esto es difícilmente comprensible lo que sí que es verdad que yo creo que aquí hay distintos papeles el Partido Popular está manteniendo una actitud de moderación entre los otros dos es decir de intentar moderar la bronca que evidentemente tienen entre Ciudadanos y Vox Vox ha puesto una serie de condiciones después de haber sido el que clarísimamente más ha cedido y el tercer agente de toda esta historia es Ciudadanos que cada vez que Vox cede en algo se inventa una nueva disculpa para no pactar entonces yo creo que son artistas o partícipes de una bronca pública que les puede salir cara a todos ellos pero con unos papeles muy diferenciados entre los tres agentes entre los tres protagonistas y yo creo y ponías tú muy bien el foco Jesús Ángel en Ciudadanos y yo ahí tengo una leve sospecha de por qué está haciendo esto Ciudadanos y es porque además ya nos lo ha dicho Albert Rivera en varias ocasiones realmente su objetivo en estos momentos es suplantar al PP y claro aquí entra ya una reflexión que es muy dura pero que yo creo que es conveniente empezar a hacer realmente si hay una gobernabilidad del centro derecha esto del centro derecha funciona muy bien para nosotros y es verdad y los ciudadanos votamos para que haya políticas no políticos son dos cosas muy distintas entonces queremos una política del centro derecha vale pero lo cierto es que alguien va a ser el protagonista de ella si Madrid se lo lleva el Partido Popular como presidenta Isabel Díaz Ayuso el resultado va a ser que quien se va a notar el tanto político de lo que ocurra en Madrid y será un buen gobierno se lo va a notar el Partido Popular por mucho que esté respaldado por ciudadanos y ciudadanos lo sabe si el Ayuntamiento de Madrid funciona como yo estoy convencido que va a funcionar con Martín y Almeida el que se va a llevar el tanto va a ser el Partido Popular por mucho que quiera decir Begoña Villas y Sociedanos que ellos son copartícipes y lo saben perfectamente que al final el que se anota el tanto es la cabeza de ese ejecutivo claro si tú quieres sustituir al Partido Popular te interesa que lo que ocurra bueno se lo anote como tanto el Partido Popular la respuesta evidentemente es no te interesa haberle dado tú ese protagonismo la respuesta es evidentemente de nuevo no te interesa darle la capacidad de recomposición y la fuerza que ha ganado a través del mapa territorial a Pablo Casado para que tenga el partido tranquilo y lo pueda reconstruir y de nuevo a la tercera pregunta la respuesta es no y yo tengo la sensación de que Ciudadanos en vez de estar pensando en estos momentos en el porvenir de los que tenemos que ser gobernados está pensando en esa meta que se ha planteado para ellos mismos que es suplantar al PP en el caso del partido y en el caso de Álvaro Rivera suplantar a Pablo Casado entonces cuidado porque aquí hay actores distintos jugadas distintas y yo me tengo que hay intereses distintos y esto es a mí lo que más me enfada en estos momentos además Carlos con una situación agravada porque pongamos el supuesto que el señor Tezanos acierta con sus encuestas y Pedro Sánchez convoca elecciones generales de nuevo después de que el centro derecha no haya llegado a acuerdos en plazas clave esto sería pues un invierno bueno un paso del desierto terrible para el centro derecha porque consolidaría a Pedro Sánchez por lo menos cuatro o cinco años o incluso ocho años porque la derecha o el centro derecha como tal se rompería en pedazos claro lo que es vuelvo a mi tesis realmente eso le viene mal en un escenario en el que deje al centro derecha sin plazas estables le viene mal a Ciudadanos y yo creo objetivamente que no vamos a ver yo la encuesta de Tezanos la encuesta del TIS no me la creo me cuesta muchísimo pensar que la diferencia entre el Partido Popular y Podemos sea exclusivamente un punto no le veo ningún sentido a ese cálculo el Partido de Podemos está en caída libre y yo tengo toda la sensación de que el Partido Popular está en recomposición está por delante Ciudadanos del Partido Popular bueno si esto es así entonces ya casi hagámonos las maletas todos y nos vamos de aquí porque no tiene ni pies ni cabeza que un partido que los lunes miércoles y viernes funciona para un lado y los martes, jueves y sábado para el otro y el domingo no funciona que ese partido acabe teniendo más respaldo popular más voto más ganas de ser votado que partidos que son serios y que tienen siempre los mismos objetivos y lo dicen a las claras entonces yo parto de la base de que no me lo creo pero lo que sí que me creo es que el Partido Socialista saldría ganando lo que sí que me creo es que tendría mucho más fácil una gobernabilidad para hacer lo que le diese la gana y lo que sí que me creo es que al final lógicamente si se ha votado a tres partidos de centro derecha para que organicen plazas territoriales en base al centro derecha y no se consigue va a haber un castigo por pura frustración es decir va a haber gente de la derecha que va a decir no tiene ni pies ni cabeza esto no tiene solución no tiene remedio y por lo tanto me quedo en mi casa y no voto y eso significa que de nuevo le damos más fuerza al socialismo barra separatismo barra lo que queramos entonces yo creo que es muy mala noticia seguir con este enquistamiento y aquí donde pongo el foco es en quien está de verdad proficiando este enquistamiento yo le pediría a la gente que no fuese tanto a las siglas bueno habrá gente que le guste más Vox que le guste menos Vox que le guste más el PP que le guste menos que le guste más Ciudadanos que le guste menos pero vamos a los documentos que se han puesto encima de la mesa para ser firmados porque en estos momentos Ciudadanos no quiere firmar no quiere sacarse una foto uno porque los considera unos tignados el argumento me parece lamentable y lo voy a dejar casi ahí por no tener un follón esta noche y lo siguiente porque según él el documento es en blanco y negro bueno no sé cuántos documentos habrán visto en color y negro no sé qué tipo de lectura tienen ellos o qué lectura practican normalmente los documentos sí efectivamente son en negro sobre blanco esto es lo que tiene la lectura pero al margen ya del chiste de la chanza en ese documento aparecen cuatro puntos primer punto rebaja de los impuestos en todas las figuras tributarias de las comunidades autónomas eso no lo respalda Ciudadanos o entonces que nos lo diga claramente segundo punto libertad de elección del centro educativo ellos que se dicen liberales que no lo son pero se lo dicen ellos no respaldan que los padres podamos elegir el centro educativo tenemos que ir al que nos obligue el poder político me digo yo que también lo respaldarán sino que nos lo vayan diciendo claramente siguiente punto que colaboren las entidades sanitarias porque tienen el registro de utilización de servicios hospitalarios y sanitarios de los inmigrantes que colaboren con la policía para poder hacer lo que pone en el código penal si no creen en el código penal votado en el parlamento español que nos lo digan que sería conveniente a efectos de expulsión de los inmigrantes ilegales y el cuarto punto que es por donde sobreentiendo yo que este tipo de complejos que tiene Ciudadanos pues le fastidia tener que firmar ese documento hace alusión efectivamente al yo no diría colectivo sino al lobby LGTBI que son dos cosas muy distintas lo que se pide en esos documentos es sencillamente una figura que se llama pin parental y eso significa que cada vez que un padre en el colegio vaya a recibir un tipo de formación adoctrinamiento cada uno que le llame como quiera en materia sexual y vaya a ser desarrollado por uno de estos colectivos que forman parte de asociaciones no de profesores no de pedagogos no de psicólogos no de colectivos que se dedican a obtener fondos públicos en base a defender X ideas sexuales evidentemente ellos tienen todo el derecho del mundo a defenderlas yo no solamente no es que no se las vaya a quitar no no es que yo defenderé que ellos tengan todo el derecho del mundo a defenderlas pero lo que no tienen es todo el derecho del mundo a inocularlas sin ningún control académico sin ningún control escolar ni tan siquiera llevadas a cabo por profesionales y en niños de entre 8 y 12 años no tienen derecho y eso es lo que ponen en estos momentos en las leyes que estas asociaciones de los lobbies LGTBI pueden entrar y hacer por ejemplo talleres en los que le dicen ¿tú cómo te llamas? no, tú llamabas José bueno, pues a partir de ahora en esta clase te vas a llamar José y te tienes que comportar como una chica dices, perdón ¿y por qué? porque a usted de pronto se le ha pasado por la cabeza que usted tiene que intentar meterme en determinada corriente y si usted simple y llanamente me deja elegir a mí y si simplemente me deja en paz como niño y si simplemente le deja en paz a mis padres para que me eduquen a mí ya que son ellos los que tienen la patria potestad bueno, pues lo que pide ese documento es que si va a haber un tipo una clase un taller algo de esto que roza este tipo de materia adoctrinamiento formación cada uno que le dame como quiera se tiene que avisar a los padres y si es contrario como pone en el artículo 27.3 de la constitución a tus criterios morales a tu credo a tu orientación etcétera lo puedes parar eso es todo lo que pone entonces a mí me encantaría que al margen de siglas la gente de ciudadanos me diga exactamente por qué no puede firmar ese documento porque a lo mejor lo que tienen que hacer es dar una explicación a todo el mundo exactamente en base a que ellos son liberales porque liberal soy yo y desde luego yo no me pongo ninguna etiquetita de liberal progresista en ningún sitio y porque yo soy liberal yo puedo firmar ese documento ellos no lo pueden firmar ellos no quieren aplicar el código penal en materia de inmigración ilegal ellos no quieren bajar los impuestos ellos no quieren dar libertad de elección del centro educativo o ellos no quieren darle a los padres el control que lo tienen por la constitución de la educación de sus hijos exactamente en qué punto se han bajado del tren liberal y no nos lo quieren decir Pues Carlos yo creo que queda muy claro lo que estás hablando y Ciudadanos tendrá que dar muchísimas explicaciones si no hay acuerdos en los diferentes gobiernos autonómicos aquí en España mañana te vemos a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con tu programa España Acuestas espero tienes algún adelanto de alguna noticia que quieras adelantar a todos los espectadores a lo mejor a lo mejor tenemos buenas noticias con respecto a lo que estábamos hablando pues esperemos que sí esperemos que tengamos buenas noticias un fuerte abrazo Carlos un abrazo y amigos y continuamos continuamos porque hay buenas noticias también no todos van a ser malas el tribunal del 1 de octubre reconoce la violencia en Cataluña durante el golpe por primera vez tras finalizar el juicio el tribunal del 1 de octubre reconoce la violencia y dice que se produjo incidentes de los que derivaron lesiones padecidas por ciudadanos y agentes de la autoridad además Manuel Marchena describe con mucha claridad todos los hechos aquecidos en Cataluña relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre y que correspondían con un delito de rebelión o en todo caso de sedición descartando por primera vez la desobediencia además relata también en este escrito de Marchena los episodios violentos vividos entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre sin referirse literalmente a la palabra violencia lo cierto que esto es algo evidente amigos que hubo violencia el 1 de octubre que dieron un golpe de estado que no fue un golpe de estado pacífico pues claro que no lo hubo porque esta gente lo que quería era romper el estado fuera como fuera y utilizaron toda la violencia posible porque hemos visto multitud de vídeos a las turbas a las turbas atacando a los policías amigos a las fuerzas de seguridad de estado como tenía que salir la guardia civil de los pueblos porque si no los hubieran apaleado como perseguían a los policías y a los guardias civiles de paisano esta gentuza que son violentos y peligrosos que tienen que estar donde tienen que estar en la cárcel y los líderes de este golpe de estado que no salgan durante mucho tiempo y que den ejemplo y por cierto y por cierto una vez que a estos líderes se les aplique la ley amigos que llegue un gobierno a España que recupere la posición de España en Cataluña porque esta gentuza se le ha parado con el golpe de estado pero España está desgraciadamente desapareciendo en Cataluña y se le está dando a estos sediciosos se le está dando todo el poder para que un tipo llamado Pedro Sánchez más conocido como Falcone y el de la tesis falsa amigos siga gobernando vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos que hablar de Pedro Sánchez amigo Pedro Sánchez tras su fracaso en Europa España ha vuelto con fuerza dice este personaje siniestro dice el acuerdo demuestra que España ha vuelto con fuerza representando la política exterior de la Unión Europea ha proclamado Pedro Sánchez y bueno aparte de todo esto pues lo cierto que si ustedes ven el reparto de cargos los 28 designados pues están el ministro belga el liberal Charles Michel como presidente del Consejo Europeo al ministro de Exteriores es el español en funciones el socialista José Borrén como vicepresidente de la CE y alto representante para la política europea de la Unión Europea y a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional del FMI la francesa Lagarde y también que era va a ser la presidenta del Banco Central Europeo pero además ¿quién se lleva el cargo de presidenta? pues en este caso se lleva una mujer llamada von der Lerger de 60 años una tipa ultra ultra comunista perdón ultra feminista que propone las cuotas feministas en definitiva ¿quién se ha llevado los cargos importantes? España con el representante de la digamos de las relaciones exteriores de la Unión Europea ¿me puede esto explicar qué relaciones exteriores tiene la Unión Europea? ¿o los cargos importantes es la señora Largar que es la que tiene el dinero presidenta del Banco Central Hispano y presidenta de la Unión Europea la tipa esta más profeminazi al final Francia y Alemania se han llevado los cargos por una sencilla razón amigos porque parece que no pintamos nada y lo peor de todo y luego lo veremos con el señor Roberto Centeno que nos contará lo del G20 lo peor de todo esto es que salta este tipo y dice que hemos vuelto con fuerza pero qué fuerza tienes tú la fuerza de la mentira que gracias a tus mentiras eres presidente de gobierno la fuerza de engañar a la opinión pública constantemente dominando todos los medios de comunicación para que siga siendo presidente de gobierno y eso dice mucho de una sociedad avanzada cuando tenemos a un tipo como este de presidente de gobierno que miente día sí igual con la negociación sobre Gil de Altar que se hizo el ridículo y se le dio bueno se perdió una oportunidad histórica todo se pierde con este hombre porque no sabe amigos porque no tiene ni idea ni de política exterior ni de política europea ni de economía no tiene nada es un presidente que ya ha llegado por una cuestión de elementos de suerte y porque la política española es un auténtico basurero por eso ya llega el momento de decir basta a tantas mentiras y por lo menos si dice la mentira que ustedes sepan que lo que dice es una sandez porque son una tras otra los que va diciendo esta gente como por ejemplo amigos como por ejemplo y hablando de santeces vamos a hablar de esa portavoz del gobierno español la señora Cela que parece que para que le llegue lo tienen que ha sido criticada por decir que la UME trabaja en trabaja en un incendio en territorio catalán español además todo esto todo esto va mezclado con lo que dijo el consejero interior de la Generalidad Miguel Bush que justificó la ayuda de los servicios estatales de extinción en Cataluña por estar al lado del Estado español y su país amigo lo cierto que esta señora la Cela que es una señora que parece que le falta oxígeno en el cerebro que para decir una frase amigos hay que meterle pues un chute de oxígeno y le salen así las frases como salen por lo que está demostrando que es una auténtica vergüenza como que territorio catalano español pues claro Cataluña es parte de España y cuando hay un incendio en Cataluña y se pide ayuda a la UME pues va porque es el ejército español que defiende las fronteras que no se lo olvide señor Celaá que el ejército está para defender España y la unidad de España pero también está cuando hay un incendio y que luego llega un sacamantecas como siempre nacionalista y hija que es que como un país amigo tiene que ayudar pues han venido de Francia a ayudarte que también es un hace frontera han venido de Andorra a ayudar para pagar el incendio de Tarragona pedazo miserable no han venido de España porque Tarragona lo quieran o no es un territorio español y cuando llegue un político en condiciones llegará de nuevo España a Cataluña y se acabará con esta basura sediciosa que sigue gobernando amigos vamos a seguir vamos a seguir y ya voy a hablaros del gran fraude de las pensiones son muchísimos de ustedes los que a ver si me ponen la noticia del fraude de las pensiones ahí lo tienen el gran fraude de las pensiones donde los futuros pensionistas recibirán menos dinero del que aportaron vía cotizaciones a ustedes le dicen que hay que cotizar para tener una pensión lo primero de todo que las pensiones en España es un régimen piramidal es una especie de estafa ¿vale? con el dinero que ustedes están pagando ahora no están pagando sus pensiones están pagando las personas que ya se han jubilado o sea ese dinero no va para ustedes sino para las personas que ya se han jubilado que por cierto su dinero ya se lo ha gastado ¿y qué es lo que pasa con las pensiones? porque lógicamente la pirámide poblacional amigos pues se está convirtiendo al revés en vez de haber más gente joven pues hay más gente mayor y por tanto hay más pensiones ¿y por qué la gente que estamos trabajando ahora seguramente que no tengamos pensiones en el futuro y si las tenemos serán ridículas? pues por una sencilla razón porque el dinero que pagamos en las cotizaciones sociales nos lo están robando al igual que se lo robaron a los pensionistas de ahora ese dinero no se ha guardado para pagar sus pensiones su dinero que están pagando ahora está gastado y cuando usted sea mayor y sea pensionista no va a haber suficientemente gente joven para pagar las pensiones por lo tanto ¿qué está haciendo el Estado? estafarnos y cuando sale Podemos que hay que garantizar por la constitución las pensiones amigos las pensiones solo se garantizan con ingresos y con dinero y no con demagogia y los políticos se ponen ya a trabajar de una vez por todas para intentar solucionar esto que es muy grave porque cada vez son mayor el número de pensionistas en España o nos quedaremos como están en Grecia con pensiones reducidas un 60% y un 50% y con miles de pensionistas que ya cobran una pensión de basura en la miseria ¿y por qué? porque estos políticos no piensan para dentro de 30 años sino piensan para hoy para sus negociantes y para sus amiguetes esta es la situación amigos que vivimos en España nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes